Wey, tu no sabes lo que me paso un día hoy. El que? Yo me tiré pa' un party de Joel, el hijo mío. De verdad. Y vi una tigra que estaba, ya lo voy. Lo voy a decir como ahora que ya estaba. Dime a ver. Estaba, wey, wey, wey. Fue, wey, wey, wey. Fue, 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 wey. Fue, wey. Fue, wey. Fue, wey, wey sin corotar. La quiero mandar, la quiero chula, la quiero pa' mi nada más. La quiero mandar, la quiero chula, la quiero pa' mi nada más. La quiero mandar, la quiero chula, la quiero pa' mi nada más. La quiero mandar, la quiero chula, la quiero pa' mi nada más. La noche es bacana, el coro encendido. La jeva me mira, yo me busco un lío. Le gusta lo mío, me gusta lo suyo. Vamos a esta noche, quiero darte lo tuyo. Mami, no te haga, déjate un beso orgullo. Mami, no te haga, déjate un beso orgullo. Mami, no te haga, déjate un beso orgullo. La jala baila, le gusta la ropa La viro de pal, le quemo la ropa La tipa provoca, me besa en la boca El novio tamo que me llevo la copa Quiero que maldito yo, yo estoy en la meta Sigue pedalando que tú estás en bicicleta Que lo que, ponía mierda Oye, ya yo estoy borracho Pero la tipa estaba Buena esa tipa está Buena sin corotar 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 Tu narga está loco Tu cuerpo está loco Y yo te he vuelto loco De darle agua y loco Tu narga está loco Tu cuerpo está loco Y yo te he vuelto loco De darle agua y loco Tu narga está loco Tu cuerpo está loco Y yo te he vuelto loco De darle agua y loco Tu narga está loco Tu cuerpo está loco Y yo te he vuelto loco De darle agua y loco ¡Buenas a ti papá! ¡Buenas sin corotar! La quiero mandar, la quiero chullar, la quiero pa' mi nada más! ¿Tú eres rico? Oye, mami, dame tu número, quiero conocerte mejor, me dejaste loco esa noche. Oye, mami, ¿sabes qué? Yo lo como con torra. Buenas a ti por acá, buenas sin jorotar. 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 Este es Franklin, el ingeniero, productor y cantante, tú sabes. Ajá. Puede ser tu novia, puede ser tu mujer, o puede ser la de cualquiera. Si ellas se metieron, no, mami. ¿Qué tú estás diciendo? Ay, no, mami, yo estaba relajando.